¡Adoni! Sí ven, sigue aconsejándome Que vas a seguir perdiendo tu tiempo Total, yo voy a seguir descarriado 350 veces Y metido en romo pero feo Dale, dale, dale Busca a tu amiguita, vámonos pa'l trío Que to' tarde, corre, 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 corre Busca a tu amiguita, vámonos pa'l trío Que to' tarde, corre, 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 corre Corre, 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 corre Desde un chingo a lumen 5 Empezando con Dembow Corre, 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 corre Bate, corre, corre, corre Dale, 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 corre, corre Eso da pa' todo pero no pa' todo el mundo Si te lo doy apuesto que te fundo Me quiere probar Pues dale sin miedo Tengo una malocorita ready pa'l judidero Eso da pa' todo Llego el bander que la pones sin toparle, prende un batey con tu prima Kayle, tengo los degustes, ninguno puede llegarme, tengo los niveles, ninguno puede frontearme, el único Sibaño que la está bajando dura, pregúntale a Leo por si acaso tú lo dudas, el dembow me ipanaki lo cogemos de cura, no se comparen, notamos la misma altura. Asegurao, desengalao, siempre en la calle, asegurao, desengalao y acelerado, asegurao, atención ALE 100, abanito Titijuca, bregalo. ונה, corres, corres Uno, dos, tres, guay Pa'que tu quieres mi contato, SPR tú eres chote, el de Jительно, el chivato, el chivato Pa'que tu quieres mi contato, SPR tú eres chote, el de Jρεel, el chivato, el chivato Pa´ que tu quiera mi contato. Manito Alberto Tatt aula, dando tu kei el mío. defenders bow Pa´ que tu quiera mi contato. En R tú eres Chota en R de Chivato. En Colombia los parceros ya te ve han quebrado por el sapo, Tú estás loco, yo soltáte la cornea de los baratos Si doblas yo los peco, no le dejo mi manteca Que el menor veniendo roca con dos potes y una tana De los votos de madrugales rompen la ventana Los bailes te llaman, la capital completa Si mismo están los campos, le dan hasta camaneca Yo siempre en alta y la hija pasa fresca Esa diablona me vació, ya me despuró la muñeca Después de las cuatro le damos lo que aparezca De la para, pan del mono, ahí están los menores muestros Los tigueras puedan a mí, es que se pasaron la meta Y acá Ricky paseándose con un peine de treinta Los tigueras puedan a mí, es que se pasaron la meta Y acá Ricky paseándose con un peine de treinta Pa' que tú quieres mi contacto EPR, tú eres chota, el de Jerez, eres chivato, chivato Pa' que tú quieres mi contacto EPR, tú eres chota, el de Jerez, eres chivato, chivato Pa' que tú quieres mi contacto EPR, tú eres chota, el de Jerez, eres chivato, chivato Pa' que tú quieres mi contacto EPR, tú eres chota, el de Jerez, eres chivato, chivato Pa' que tú, pa' que tú, pa' que tú, pa' que tú Pa' que tú, pa' que tú, pa' que tú Pa' que tú, pa' que tú, pa' que tú Pa' que tú, pa' que tú, pa' que tú Mi contato, pa' que tú, 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 y el DR, el chivato. Coño, vale. Yo quisiera acariciarle el pelo mientras duerme, pero el lío es que lo guarda en la cabezeta. Es pique me da eso. La que no usan pelo postizo con las manos pa' arriba. Vamos, ya ven. La mami te entrepeo y yo tu envaseo. Mami, no te lo buscas y suéltate esa peluca. Y la mami te entrepeo y yo tu envaseo. Mami, no te lo buscas y suéltate esa peluca. Esa peluca pa' que suéltate agoní. El que quiera perder su tiempo que no aconseje. Pa' que suéltate. Dembow. Me enamoré de ti, no sé cómo fue. Me vendiste un sueño y me amotiné. Y yo te boté. Y yo te boté. Con un maldito loco me pegaste el cuerno. Ya yo no te quiero, vete pa'l infierno. Me quité. Me quité. A mí que dame banda cada vez que saco. Un disco que parece que fue pa' capo. Cuando tú no eres rana, estás pirando a sapo. Y como tú eres, bravo en todo loco. Tú tienes que dame, mi banda. Tú tienes que dame, mi banda. Tú tienes que dame, mi banda. Y yo te envaseo. Mami, no te lucas. Y suéltate esa peluca. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Uno pa' los mil veintiuno. Un segundo, espérate. Ugalu, ju, lu, ugalu, lu, lu, Lugaru Ugalu, ju, lu, 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 Lu Lugaru Ugalu Ugalu Ugalau pagar tu, luju, lu, 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 lu Soy yo tu galáctico. ¡Soy yo tu galáctico! Pegao. Tiquiti, tiquiti, chócalas, chócalas, tiquiti, tiquiti, chócalas, chócalas, tiquiti, tiquiti, chócalas, chócalas... Chócalas, chócalas. Tiquiti, tiquiti, chócalas, chócalas, tiquiti, tiquiti, chócalas, chócalas, chócalas. Chócalas. Mejoro dos pilas huevos, ahora lo está bombando. Me sega el humano y tú una balota chupando. Yo pego pila de temas jugando y la peorna cuando me meto una vez que están mojando. Tú tenes los parra los pies, pero son dos chihuahuas. No el choque más caro que yo te choque con mi huahuas. Yo tengo mil paraguas para los que me tiran baba. ¿Qué tú pensabas que es esto? Le metió un coño. Tóquete, tóquete, chócala, chócala. Tóquete, tóquete, chócala, chócala. Tóquete, tóquete, chócala, chócala. Para las mujeres, viene la destrucción. Para los tóxitos, viene la destrucción. Para los mamos, viene la destrucción. Para los mamos, viene la destrucción. Tócalo, tú, 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 tú. Vámonos para allá atrás, si te acuerdas, espérate. Vámonos para allá atrás. 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 casa, pues págame la renta. Hay unos que lo sacan de Gualey, porque anda con uno que ya no pega ni el güey. Dímelo a Vipa, hay que sacar la chispa, pa' que se ponga bruto, sacarle hasta la tripa. Lilo ya está burlado, tú te pasó de bacano. Con tu primer año, ya papá no subirá. Dile a Jordi, ella es lo que quiere de eso, de eso. Que la baile, y que me le come el queso. Dile a Jordi, ella es lo que quiere de eso, de eso. Que la baile, y que me le come el queso. Este es Don G, volumen 5. Tengo una punto cuarenta, tengo una punto cuarenta. Tengo una punto cuarenta, que para por darle la cabeza a cualquiera. Tengo una punto cuarenta, tengo una punto cuarenta. Tengo una punto cuarenta, que para, ay, ay, ay. Atención tú, el que no pone, ya que tú vas en el coro. Aunque sea por los aretes, pa' hacerle los hoyos a la juga, muchachos. Que tú eres el que más goza, y no pone ni pa'l hielo. Usamos porque estamos chan siempre, ¿verdad? Porque hoy lo que estamos es... Siempre vida, fiestas y mujeres. Y el que quiera perder su tiempo, que me aconseje. Mire usted, usted quiere perder su tiempo. Musik Salen par de días. Tírame, tírame, tírame. El que quiera perder su tiempo que me aconseje. Que busque un par de pesos y la ve la Mercedes. El que quiera perder su tiempo que me aconseje. Mire usted, usted quiere perder su tiempo. ¿Está bien ahí? Eso sale en par de semanas. Llega la bachata. Vamos ya. Atención vecino. Si te está molestando la bulla, te puede mudar del barrio. No importa. Hay que un sentimiento otra vez. Que damos romo, pero feo. Atención Vidal Restaurant. Miriam. Viani. Lala. Mari. La gente varada, una saludos. Torrens y Design. Flyer Multimedia. Vamos a chat y a ver. Ingrata. Ingrata sigo en la vida. Que no me acaba de matar. Jamás olvido ese día. Quince de noviembre. Quince de noviembre a las doce del día. Adonis. La vi en el altar, precisamente cuando el padre los unió, mi mundo colapsó al momento. Su odio va a parar, pero elegí que sea feliz, causando incrementar mi sufrimiento. La vi en el altar, una diadema en su cabeza y aquel novio se llevó lo que más quiero. La imagen no puedo borrar, quiero sacar de mi memoria, su vestido blanco, el anillo en su dedo y el beso que no le di. Oye, Eta, Eta. Perdona si te hago llorar. Dios. Perdona si te hago sufrir, pero es que no estás en mis manos, pero es que no estás en mis manos. Me enamoré, me enamoré, me enamoré. DJ Adonis. Perdona si te causo dolor. Perdona si te digo adiós. ¿Cómo decirle que te ha? ¿Cómo decirle que te ha? Si me ha preguntado. Me dije que no. Me dije que no. Soy honesto con ella y contigo. Ay, yo la quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferdes. Ya no te aferdes. Ni me hagas más daño. Un, dos. Ya no. En romo pero feo. Feo. Tú bien sabes que no fue mi culpa. Tú te fuiste sin decirme nada. Y a pesar que lloré como nunca. Ya no seguías de mi enamorada. Luego te fuiste. Y que regresabas. No me dijiste. Y sin más nada. ¿Por qué? No sé. Pero fue así. Así que. Así fue. Salud, coño. Señorita, perdone. Por la mala ocasión. Puedo troncharle los sueños brevemente en el amor. No quiero lastimarla. Nunca fue mi intención. Pero si no me expreso, va a empeorar la situación. Ay, esto no es anatomía. No hay que darle tiempo al tiempo. Amo a otra. Así es la vida. Y eso el mundo lo sabía. Estoy muy convencido. Usted sería el mejor partido. Pero nadie lía a quien querer. Por eso es que. Yo quisiera amarla como usted. Se lo merece y no puedo. Aunque quiero. No me sale del pecho. Lo intento y me freno. Y la cobardía por no herirla me mantuvo en silencio. Hoy confieso. Llevo años viniendo. Como inventarme sentimientos que en el alma no han nacido. Hoy que le digo al corazón. Perdón. Pero en verdad aquellas lágrimas que vio no eran de alergias, depresión. Se bien que usted me ha dado el paraíso. Pero ella en su infierno me enamoró. Dios. Vamos a chateando. Llora. Simplemente acuérdate de esto. Qué rico. No el que más tiene. Sino el que menos necesita. Coño. ¿Dónde están esos amigos que me decían? ¡A Donnie! Que en las buenas y en las malas conmigo estarían. ¿Qué cosas tiene la vida? Todo era mentira. Porque de mí se alejaron cuando yo caía. Y solo me quedó uno que me sonreía. Y solo me quedó uno. El que nada tiene, nada vale. Por baile. Ahí está la correlilla, coño. El chaval. Bien, mi Ortiz. En esta ocasión, esto no va para usted. DJ Adonis. Te desean mis amigos, somos tus amigos. Por toda la vida, te seremos fiel. Me sentí halagado y muy superado. Casi mi fortuna, con ellos gasté. Surgieron problemas de mi economía, por un corto tiempo desaparecí. Y aquellas palabras, que tanto decían, ahora me doy cuenta, que no eran así. ¿Dónde están esos amigos que me decían, que en las buenas y en las malas conmigo estarían? ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Qué cosas tiene la vida? Todo era mentira. Porque de mí se alejaron, cuando yo caía. Y solo me quedó uno, que me sonreía. Y solo me quedó uno, por toda la vida. Yo no tengo suerte, yo no tengo suerte. Romo, pero feo, 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 feo. Yo no tengo suerte, soy un desdichado, de una mujer ajena. Estoy enamorado, imposible es el que ella me quiera. No puede amarme, porque ella es ajena. Dicen mis amigos, que yo soy lloro. Yo soy el que siento, en el corazón. Cuando ella me mira, con esos ojazos. Siento en todo el cuerpo, como un corrientazo. Estoy bebiendo aquí, solo por ella, ay sí. Y no me marcharé, hasta no verla aquí. Que de ese encanto cruel, esté que siento en mí. Pero de verla pasar, ya estoy contento. A pesar de todo, algo por mí siente. Porque ella me mira, y como que se duerme. Ella a mí me dice, no te desesperes. Llévame al pasito negro, que lo tuyo viene. Y mientras tanto yo, sigo sufriendo aquí. Y para soportar, sigo bebiendo así. Y ella al verme tomar, se desespera. Y ella me dice, amor, por Dios, no me va. Atención, dama. Ellos hay hombres buenos. Lo que pasa es que esas pestañas tan grandes y falsas no te dejan verlo. Ayúdate. A pesar de todo, algo por mí siente. Porque ella me mira, y como que se duerme. Ella a mí me dice, no te desesperes. Llévame al pasito negro, que lo tuyo viene. Y mientras tanto yo, sigo sufriendo así. Y para soportar, sigo bebiendo aquí. Y ella al verme tomar, se desespera. Y ella me dice, amor, por Dios, no me va. La edición salsera, voy con ustedes. Vamos, ya ven. Llegan las salsas. Bueno, señores. Estos son casos de la vida real. De todo un ching, volumen 5. Mezclando en vivo, ¿quién? ¡Agoni! Cuando está en Romo Feo y tiene que comer, dale Pempanada RD. Allí en el Bronco. Vamos al Siave. Yo pasé de niño malo, yo pasé de niño malo, a ser aventurero. Luego fui trabajador. De esos que se levantan, y ponen las noticias, para saber si hay frío o calor. En la rutina diaria, incluía que temprano, me tomara un café. Luego ponerme una corbata, y aunque las mías eran baratas, porque no tuve con qué. Como da vueltas la vida, como camina el reloj, como da vueltas el mundo, como pasan los segundos, como la gente cambió. De lo que fuimos nada somos, cada cual es diferente, y lo tenemos que aceptar. Ya se marcó nuestro destino, y cada cual tiene un camino, que tiene que caminar. Aquel, mi fiel amigo, que juntos compartimos, y que tomamos tanto horror. Y aquel que se las daba, de ser tan mujeriego, de ser un gran conquistador. Aquel, mi fiel amigo, me confiesa muy tranquilo, que hoy tiene un nuevo amor. No es un amor cualquiera, porque no sé de qué manera, se convirtió en Marí, en Mariflor. ¡Ah! ¡Un ratón! Convirtió en Mariflor. Aquel, aquel que se las daba, de gran señor. Se convirtió en Mariflor. Que se creía, que era un gran conquistador. Se convirtió en Mariflor. Escucha lo que, te digo yo. Se convirtió en Mariflor. La vida es como el mundo, la vuelta se amontó. Se convirtió en Mariflor. Él tenía una novia, mire, y por mala baño solo dejó. Se convirtió en Mariflor. Aquel, que tomamos tanto horror. Se convirtió en Mariflor. Él juraba que acababa, mira, y... Se convirtió en Mariflor. Y me confiesa, y me confiesa, que tiene un nuevo amor. Se convirtió en Mariflor. Aquel, mi fiel amigo, no sé lo que le pasó. Se convirtió en Mariflor. Que se las daba de mujeriego. Se convirtió en Mariflor. En el pasado, era tremendo conquistador. Se convirtió en Mariflor. Aquel, aquel, mi fiel amigo. Se convirtió en Mariflor. Marí, 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 flor. Se convirtió en Mariflor. Óyelo bien, óyelo bien lo que digo yo. Se convirtió en Mariflor. Y esta, 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 esta. Estamos salteando de todo un ching. Ay, que no quieres nada más de mí, que te fuiste con esa infeliz. Qué importa, qué importa, que me va a aumentar la depresión, que vas a vivir en el halcón. Qué importa, qué importa, que te fuiste sin decir adiós, que no dormirás en mi colchón. Qué importa, qué importa, te ensuciaste mi reputación, que te vale madre este amor. Qué importa, qué importa, que te quise demasiado, y que nadie te ha querido como yo. Si te la sabes conmigo ahí. Y así es la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa. Así es la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa. Y así es la vida, acarandosa. Te quita, te pone, te sube, te va, y a veces te lo da, hace la vida. Que me desangraste el corazón, que me hará justicia la nación. Qué importa, qué importa, qué importa, que tu vida es como un carnaval, que tarde o temprano volverá. Qué importa, qué importa, que te quise demasiado, y que nadie te ha querido como yo. Así es la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa. Así es la vida, acarandosa. Y quizás te pone, te sube, te baja, y a veces te lo da, hace la vida. Y si quieres gozar, espérate. No te enamores de mí, no te enamores de mí Porque yo soy de la calle y no quiero ir a nadie ni que me echen cuerpo a mí No quiero en mi corazón, belleza no es para mí Es que no quiero dulce amor, te enamores de mí Soy callejero y adorarte no puedo, pues yo soy de la calle y mi tiempo es sereno Y aunque no puedo negar que mi amor por ti crece, pues yo soy de la calle y algún día no regrese Vamos al C.A. Zambulle dice el piloto, vamos ya, ven Porque soy de la calle, no te puedo querer Y desde el principio yo te fui sincero, yo te diétera Porque soy de la calle, no te puedo querer Ahora tú vienes a mí, exigiendo lo que no puedo querer Porque soy de la calle, no te puedo querer Porque soy de la calle, porque soy callejero Porque soy de la calle, no te puedo querer Salsa, mira y tú te fijas Y no hay una vaina que le guste más a una mujer Que a un hombre que no le conviene O a un hombre callejero Cállate a Donnie A Donnie Lo que usted lee es el Ricardo, no pa' San Pedro, pa' allá Porque soy de la calle, no te puedo querer Porque soy de la calle, no te puedo querer Para mí yo soy callejero, no te puedo querer Y como soy de la calle quererte no puedo, no te puedo querer A lo que digan, lo que digan, yo fui el primero, no te puedo querer Es muy grande mi sufrimiento, no te puedo querer Porque nadie sabe lo que yo siento, no te puedo querer Pero mi dulce amor no pienses en mí, no te puedo querer Soy de la calle y no voy a cambiar, no te puedo querer Quieta, Anción Robert Dólar le gusta, toma Como están las cosas, no pretendan que me mude de aquí No puedo vivir en otro lugar Mucha gente ya no sabe vivir Y la vecindad es cosa de antaño, que no vuelve más No lo quiero imaginar Me quedo en el barrio, junto a mis amigos Son todas las calles, un mismo camino Casa pobre, casa grande De nobleza inmemorable Casa pobre, casa grande Casa donde amar es arte En salsa pero feo Salséame a Donny, dale ahí, ven Según se me indica Mi nuevo hogar será Un octavo piso Y no hay donde sembrar Ni balcón para cantar Dicen que el supermercado Vende todo al contado No te pueden fiar Ni un cuartillo de leche Eso es otro cantar No lo quiero imaginar Me quedo en el barrio Junto a mis amigos Son todas las calles, un mismo camino Casa pobre, casa grande De nobleza inmemorable Casa pobre, casa grande Casa donde amar es arte Uy Atención amor Han pasado cinco años Y yo sigo contigo Pero Ya no haces las cositas Uy Que hacías antes Ya no me dices Mi amor te quiero ¡A Donny! Aquellos pequeños detalles Hacen la diferencia Entre dos personas que se quieren No hay abrazos ni besos Al llegar a casa Solo me esperan La comida fría Después me siento en el sillón Tú en tu sofá Ambos contemplando la televisión Ya no existen palabras En nuestra vida Yo en mi trabajo Y tú con tus amigas Y estoy viendo Lo que sucede Poco a poco Dice Nuestro amor Se muere Se muere Pero quiero luchar Para salvarlo Porque a ti Porque nuestro amor Se muere Porque nuestro amor se muere Se muere Se muere Poquito a poco Se va muriendo El amor que siento Voy adentro Poquito a poco Se va muriendo Aquel amor que estoy sintiendo Voy adentro de mi alma Voy adentro de mi pecho Poquito a poco Se va muriendo El amor que siento Voy adentro Ya tú no me animas Donde están tus besos Y ya que las caricias Que hacías temblar mi cuerpo Poquito a poco Se va muriendo El amor que siento Voy adentro No quiero, no quiero perderte Todavía te quiero Ahí viene el reggaetón Que es lo imposible ¿Para qué? Para salvar lo nuestro Atención ladies Voy con ustedes Tengan Agony Era mi reina Ahora es mi diosa Hace lucir a las demás Como envidiosas Peli negra Y peligrosa Al seducirla Ya se me pone nerviosa Otra cosa Tú eres otra cosa Se ve que en la cama Tú eres talentosa Los ignora Por más que la cosa Cuando otra me habla Se pone celosa Será mi reina Ahora es mi diosa Ya se lucir a las demás Como envidiosa Peli negra Y peligrosa Y al seducirla Ya se me pone nerviosa Oye, no hay ni que decirlo Mami, tú eres otra cosa La mujer es como tú Se la que hay que tener esposa Le gusta hacerlo A veces corrida no reposa Si le falla Y el corazón te lo destroza Si la quieren tener No se va a poder Porque ella pa' mí Se va a poner Contigo nadie Se va a contener Te quiero comer Sin detenerme Erme Las carteras Mami, dile que tú No eres cualquiera Van a coger la envidia Si se enteran Que por culpa mía No está suerte Y será mi reina Ahora es mi diosa Ya se lucir a las demás Como envidiosas Peli negra Y peligrosa Y al seducirla Ya se me pone nerviosa Ay, ay, ay Reggaetón De todo un ching Volumen 5 Mezclando en vivo ¿Quién? A Donny Tú eres mi polvo favorito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así No quiero quedar más sola Mi polvo favorito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así No quiero quedar más sola Tú a mí me curas A la otra Soy alérgico Vive en Los Ángeles Pero ella nació en México Demonía que quiere Dejarme para México Estoy enfermo de amor Bebé Busquen los paramédicos Mi polvo favorito Si hacerlo es un delito Que me metan preso Que la llave la derrito La bajé pa' Puerto Rico Siempre que yo hago eso está exquisito Mami, yo te doy like Y te respondo los hitos Y te contesto de una Y tú me dejas en visto A mí me dañaste la mente Cuando se aporte en Jistro Y no sé si yo te perdí Yo sé que te voy Tú eres mi polvo favorito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así No quiero quedar más sola La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora Y esta, esta No quiero terminar así No quiero quedar más sola Culperio, Fendi Se prende el amor Rojo, sangre, lamentador La gorila, blue Huele el interior Y la medusa Esto es un ching Estamos regalos ahora Y Charmini es mi mano de cazador La pinta completa de Christian Dior Esta noche no quiero un error Hacemos una porno Y yo voy a ser el director Contigo no me pongo necio Baby, ese toto lo aprecio Porque tú tienes valor Pero muchas solo tienen precio Se te humedeció Cuando te toqué, baby Yeah, yeah Don, 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 don Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby, don, 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 don Sala de mi compadre Jeffrey, papi le gusta Toma To' lagartico Como los kifers Line, el abuki El equipito Y sabes quién es, baby Big, big boy Te llevo conmigo a viajar en el jet Mi aerolínea, tú la tienes de Uber Eso está temblando como San Andrés Wow, ojitos verdes como Moñe Vancouver Dale más, oh Sigo pasando por el go Batman en el muselago Tengo las pacas todas altas Ellos las tienen todas bajadas Tú, yo de tequila Te estoy invitando el patrón Si quieres jugar con Jordan Ven y caile Te voy a dar el último baile Hay fuego en el 23 Las botellas to'as llegan viesprey Síguelo, no le vamos A este nivel donde estamos Si mueves el bote más te lo anclamos Nadie nos quita el sueño Por eso roncamos El que no tenga swing que se muera Llegó el mambo La primera canción arranca por el piano El diablo es ¡Sabrino! ¡ Давай! ¡A algunas es como подписures de cada� Para no vies ¡Pregánalo! ¡Que, que, que kar resilience! ¡Pregánalo! ¡Que, que, que! ¡Que, que! ¡Que, que! ¡Que, que, che! Díya que en件 pantrock Díya que engo hasta yo que, que Díya que en Panamia se acorde Porque yo tenía de dos Y ese pana yo lo vi Es un loco Yo siento mucho callejón Yo lo vi en el maré ¡Vamos allá! ¡Va a llegar! Hola Yulisa, Yulisa mía Y para mí, ¿qué te pasó? Y eso yo le pregunté Me la toqué y no lo podía ver Donde fue al patate y le di mi boloche Me quedé en panela porque me doy a ver En las situaciones que se encontraba él Abusador Dime qué lo que Y esa olla que tú tienes ¡Swing! ¡Oye, me pones como él! Rotototón, rototote Métale a tu calle y coméntate los timotos Roto, otot, rototote Métale a tu calle y coméntate los timotos Dime trafficarte.com Métale a tu calle y coméntate los timotos Rototón, rototón, rototón Métale a tu calle y coméntate los timotos Pasta la tica Martina y yo con almanche Métale a tu samurái y yo con mi nai chien Mi máquina es BM y mi social anda pues Moreno Sound, monta como él Right now Llevo tanto tiempo en la avenida Siempre estoy matando con lo mío Y a ti te veo atrasado y confundido Tú no eres de lo mío Se frustran y buscan los colores que yo hago Pero lo que tengo es superior Uy Uy De todo un chimbo el humo en cinco Poniendo de todo Euforia Saludos para la gente de San Francisco Manita GZ Dímelo Yamile Luisito, los hermanos Papo Montecristo, la gente de Providence Joe City Tom Malvin Tom Malvin Promotion Llevo tanto tiempo en la avenida Siempre estoy matando con lo mío Y a ti te veo atrasado y confundido Tú no eres de lo mío Siempre suelto la grasa nueva Todo el mundo moca con lo que va a soltero Omega Se frustran y buscan los colores que yo hago Pero lo que tengo Las verdes bajan de Suiza Y tú matando a una chicha Pero yo te impacto con la lírica Que te improvise Omega viene burlado Desagatado En la calle soy duro Y tú estás claro Que siempre ando forrado Billetes por pila La manilla tú estás clara Mientras tanto tú estás flaco Y estás seco como una anguila Yo vuelo de noche como el vampiro Piro Mientras tanto cada vez que me bajo Del bravo aquí no entusiento Porque son manilos Y nosotros estamos adelante Coronando todos los días Como así somos capas y vendemos kilos No te cruces con este tren Que te cojo el rehén La lírica que tengo te explota Es con Santiago Mucha que hay duelo de Dios mío Tú estás desaparecido Dale con toro Omega Dale con toro Son frailes Como trajesitos de encaje Ustedes son aguajes Pero cuando yo suelto lo mío A Omega Tienes que cargarle Son frailes Como trajesitos de encaje Ustedes son aguajes Pero cuando yo Si te la sabes Como el guay Tienes que cargarle Llevo tanto tiempo en la avenida Siempre estoy matando con lo mío Y aquí te veo atrasado Y confutido Y uno Dos Tres Y me toca y preso una vez Nadie me fue a visitar Allí mi madre un día fue Y hasta me hizo que llame Yo no tenía ni un kit A nadie a quien llamar Comí de un brazo comí Y yo no le paré a nada Y yo no me hable de gente a mí ¡Hey! 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 Yo la gente de Platini Unlounge ¡Saludos! Y entonces Toma a mi promoción ¡Es mío! ¡Ah! ¡Manito Triki! ¡Manito John Billones! ¡El que no tenga swing que se muera, John! No me hable de gente a mí 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 No me hable de gente No me hable de gente No me hable de gente a mí No me hable de gente No me hable de gente No me hable de gente a mí ¡Hey! ¡Hey! Yo no tenía ni un kiki, a nadie a quien llamar Comí de preso, comí, y yo no le paré a ná No cablé de gente a mí No cablé de gente a mí Mañoni 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 Anoche salí con los amigos, tuve un descontrol Le di toda la noche a los tragos Y sin querer tuve demasiado Llegué en pico siete a la casa y a ver que me ha venido Ay, mi mujer peleando en la puerta Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Y sale vieja dale, ciérdame la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande y háblame tipo doce Y venga cuando me pique el hambre Dale, venga dale, ciérdame la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande y háblame tipo doce Y venga cuando pique el hambre Dejame tranquilo, Yari Dejame tranquilo, Yari Y sin querer tome demasiado Caí tipo 7 a la casa, me quemaba el sol Mi mujer peleando en la puerta Y yo viviendo cama porque se me reventaba la cama Y dale vieja, dale Cédame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande Llámame tipo 2, 6, 5 Cuando me pique el hambre Dale vieja, dale Cédame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande Llámame tipo 2, 6, 6 Cuando me pique el hambre El que quiera perder su tiempo que no aconseje Que me fui pa' Santiago pero feo, feo, feo ¿Dónde está nuestra cadenilla, coño? Justes El grupo de ahora Adonis Jotans Yo me voy de Roja a la cama para feica A vos con la hembra que yo tengo allá A vos con la hembra que yo tengo allá Que yo tengo allá Y a vos con la hembra Si tú tienes amores que ha acabado ya Si tú tienes amores que ha acabado ya Y vete conmigo Que no estoy acá Y vete conmigo Que no estoy acá Que no estoy acá Y vete conmigo Llegó el swing De papá Dios Y el Naomi No pa' Santiago San Francisco Pa' Tenares, pa' allá Pa' Puerto Plata No pa' El Cibao, coño ¿Cómo que dice esa vaina? A mí me gusta como mueve la colota Ay, que me gusta que las mujeres lo bailan Mueve la colota, mami Mueve la colota Mueve la colota, mami 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 que vámonos pa' allá, me dice Canela que vámonos pa' allá. Ábala y pambi, te va a la pica, ábala y pambi, te va a la pica, te va a la pica, ábala y pambi ya. Pero qué mambo, coño. ¿Está bien ahí? Ustedes todos un ching, volumen 5. Muchas gracias a todos por el apoyo. Como siempre digo, ustedes son los jefes, yo soy el empleado. Yo hago lo que ustedes digan. ¡Uy! ¡Mortem! ¡Marie Jackson! ¡Límero, baby! Las mujeres de New York City! ¡Yeah! Y la República Dominicana. Quieren seguir moviendo esa colota. ¡Uy! Y a mí me gusta cuando mueve la colota. Y a mí me gusta cuando mueve. Co-luca mami, mueve. ¡Muéve-la, co-loca, mami! ¡Muéve-la, co-loca, mami! ¡Muéve-la, co-loca, mami! Puebla Puebla ¡Bájalo! ¡Uh! ¡Súbelo cada vez! ¡Ahí, ahí! ¡Muere la colota, mami! ¡Ahí, ahí!